Max Beckmann es uno de los principales pintores del siglo XX, quizá el principal pintor alemán del siglo XX, aunque en realidad habría que precisar que es de la primera mitad del siglo XX, ya que nació en Alemania a finales del siglo XIX y muere en Estados Unidos en 1950. Es un pintor difícil de clasificar. Se le suele asociar con el expresionismo alemán, pero él mismo rechazó siempre todo tipo de adscripción a un movimiento o a un grupo y él estaba obsesionado por desarrollar un estilo propio, personal, vigoroso. Su referencia era Picasso. Él, de algún modo, aspiraba a ser como el Picasso de la tradición alemana. Puede decirse que la cronología de Beckmann es entre 1884 y 1950 coge de lleno los acontecimientos más dramáticos de la historia de la historia de Europa en el siglo XX. La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, el ascenso del nazismo en Alemania, que tuvo unas consecuencias muy directas para la producción artística para la producción artística, la polémica acerca del arte moderno, que tuvo lugar en Alemania en esos tiempos. Beckmann estuvo en el centro de todas esas tensiones y de algún modo puede decirse que es un pintor. Si ser moderno quiere decir dar testimonio del propio tiempo, del tiempo que se vive, Beckmann es el más moderno de los pintores del siglo XX, ya que pocos pintores tuvieron una vida tan agitada, tan dramática y hicieron de esa vida la sustancia de su propia pintura. Él participó en la primera guerra mundial, aunque solamente durante un año, luego fue de baja por razones de salud. Después de la primera guerra mundial participó, estuvo presente en esa Alemania caótica que emerge de la primera guerra mundial. En esta exposición tenemos una carpeta de litografías que hizo en 1918, precisamente para reflejar las condiciones de la posguerra, de la inmediata posguerra, porque todavía ni se había firmado el armisticio cuando hace la carpeta. La carpeta se llama, la titula él, el infierno. Realmente vivir en Alemania, como aparece también en otros autores de la época, en el primer teatro de Bertolt Brecht, por ejemplo, vivir en Alemania era vivir en una especie de infierno. Y ese es un momento extraordinariamente dramático que impregna todo el arte de su época, pero muy especialmente la pintura de Beckman. Cuando Hitler asciende al poder por ser el partido minoritario, pero el que más votos había recibido en 1933, y el presidente de la república le encarga el gobierno a Adolf Hitler, la nación cambia por completo. Y ese cambio se refleja en la pintura de Beckman también. Beckman es expulsado, es objeto de una persecución especial por parte de las autoridades nazis, él y muchos otros representantes del movimiento moderno en pintura, pero él particularmente quizá porque era el más destacado, el que tenía mayor proyección pública. Y en el 1937 finalmente viene el golpe de gracia. Hitler organizó una exposición con todo lo que las obras que se habían requisado a los museos públicos y algunas colecciones privadas y algunas colecciones privadas de lo que Hitler denominaba Arte Degenerado en Tartes de Kunst. Y Beckman figura en un lugar destacado en esa exposición. El mismo día que se inauguró la exposición Beckman coge el tren y se marcha a Alemania, se marcha a Ámsterdam, donde tenía parientes de su mujer que podían ayudarle a establecerse y ya nunca más volvió a Alemania. Entonces, en el 37 hasta su muerte, en el 50, es el periodo del exilio, y su pintura crece en estos años, se vuelve mucho más profunda y más pictórica al mismo tiempo, pictóricamente más fuerte. Y ese es el objeto principal de esta exposición. La exposición tiene dos partes. En una primera parte, hacemos un repaso muy somero, cronológico, de su pintura desde los comienzos hasta 1934. Y la segunda parte de la exposición está dedicada a los años del exilio. El tema de la exposición es figuras del exilio. Esta segunda parte está organizada en torno a cuatro metáforas. Básicamente, la metáfora de las máscaras que afecta a la relación entre enraizamiento social y identidad personal y identidad personal. El exiliado pierde sus raíces y, al perder sus raíces, pierde de algún modo su identidad. Y eso se refleja de algún modo en la propensión que encontramos en la pintura de Beckman a jugar papeles carnavalescos. El tema del carnaval, el tema de la máscara, el tema del disfraz, el tema de los actores que se disfrazan, que adoptan roles, el autorretrato, pero jugando un rol determinado. Todo eso está muy presente, es uno de los temas centrales. El segundo es la gran ciudad. Le llamamos Babilonia, porque Babilonia es, en el Antiguo Testamento, la capital del exilio. Babilonia eléctrica, porque esta es la metrópolis moderna, donde se pierde el viajante, donde se pierde el que pasea por las calles. Y es la ciudad de las tentaciones. El siguiente grupo temático se gira en torno a la muerte, a la noción de que el exilio es como una muerte. Le titulamos Largo a Dios, copiando un título de Chandler, por cierto. Y es, bueno, tiene que ver con la muerte, pero va más allá de la muerte. Beckman era un entusiasta lector de Schopenhauer, y de la filosofía hindú oriental. Estaba fascinado por la idea de la reencarnación. Estaba fascinado por la idea de que la vida es algo que comienza, acaba y luego vuelve a empezar, y luego vuelve a acabarse, y así sucesivamente una especie de encadenamiento infinito. Y la última sala está dedicada al mar. El mar es una metáfora de lo infinito, de lo que está cambiando constantemente, de el tiempo, un tiempo cíclico, como el tiempo de las filosofías orientales, del cual es al mismo tiempo una especie de condena, y al mismo tiempo una especie de desafío. La última obra que pintó Beckman en 1950 fue un tríptico que se titula Los Argonautas, y que tiene como tema ese viaje hacia la aventura, ese viaje marítimo, en el que los argonautas se van a encontrar con su destino, pero que, bueno, es un poco el desafío y el final. De hecho, Beckman murió en el mismo día en que anotó en su diario Hoy he terminado Los Argonautas. Ese día tuvo un infarto y murió en la calle en Nueva York a finales de diciembre de 1950. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!